Muy buenas tardes a todos, siendo exactamente la hora 16 y 49 minutos en todo el territorio nacional argentino. Nos encontramos en calle Avenida Mitre y Rafael Cortés, más precisamente cerquita de lo que vendría a ser las concesionarias, bueno, las farmacias que están acá en la esquina, ustedes la pueden ver, y el sanatorio La Merced, para que más o menos se dé una idea de la ubicación. Y estamos en este momento con este señor que está necesitando de nuestra ayuda. Muy buenas tardes, él ha accedido a que le realicemos la nota, su nombre, ¿me puede decir su nombre completo? Hola, buenas tardes, Sergio Fabián Yedro. Sergio Fabián Yedro, buenas tardes Sergio. Bueno, cuéntame un poquitito por qué está sentado en este lugar, ¿desde qué hora está? Estoy más o menos alrededor de las 11 y cuarto de la mañana, tratando de conseguirme una changuita porque quiero viajar a la ciudad de Neuquén. Por trabajo y bueno, tuve que consultar 11 mil pesos para poder hacer el viaje. Fui a Desarrollo Social a pedir esta ayuda y bueno, no tuve una respuesta del asistente, así que bueno, esperando que la gente venga y pueda darme una mano. Yo voy a estar hasta las 8 acá y después voy a estar en la terminal porque estoy parando ahí. Sobre Andén Diene, 10 de la parte de adentro, con un bolso marrón estoy. Cualquier cosa, alguien que me pueda acercar, comida, ropa también, también es todo agradecido y bueno, quiero juntar el dinero para irme. Sergio, cuénteme cómo fue que llegó a Villa Mercedes y hace cuánto? Y hace dos días que estoy acá porque estuve en la zona de Córdoba trabajando y bueno, la situación me da para todo y está complicado. Pero bueno, al no tener celular se complica porque hoy el celular es todo. Pero bueno, como uso Facebook, uso correo electrónico, bueno, pude contactarme con una persona que me dijo que ahí laburo en la zona de Neuquén, así que bueno, quiero ir para allá. Bien, ¿usted está solo con la familia? Estoy solo, no, no, estoy solo, vivo solo, ando solo, así que trato de siempre pedir y bueno, nunca tocarle las cosas a nadie, por eso estoy tranquilo. ¿Dónde está parando ahora? ¿Está durmiendo en algún hospedaje, en algún lugar o dónde? No, en este momento estoy en la terminal, en la terminal acá de Micro, creo que es la única que conozco. Este, sobre Andén 10, del lado de adentro, está en la sala de espera, ahí voy a estar hasta las más o menos 6, 7 de la mañana. Quien quiera acercarme a alguna donación, a alguien que tenga alguna changuita, no tengo problema de trabajar tampoco, justamente lo que estoy buscando de trabajo para poder juntar esa plata. Si no, algo de comida y bueno, si no, algo de abrigo porque de arriba soy aquí L, de pantalón soy 44 y de calzado soy 45, así que todo se agradece. Sergio, ¿cuántos años tiene usted? 41. 41 años, ¿qué es lo que sabe hacer para alguien de la comunidad? ¿Por ahí necesita alguien que trabaje? Ayudante de albañil, carga y descarga, limpieza de terreno, de sereno también, muy importante el de sereno porque no tengo antecedentes, así que si alguien me toma para sereno, podemos ir a una comisaría y que me identifiquen delante de esa persona para su tranquilidad, o yo ando tranquilo, y bueno, lo que salga para cortar pasto también, así que no hay ningún problema. Bueno, Sergio, sabemos que usted está acá hasta la hora 20, va a estar en este lugar y si no, en la terminal. ¿Alguien le ha acercado comida, agua, alguien algo, ha podido comer, almorzar algo o todavía nada? Lo único que me acercó un muchacho, que vi un cartelito, que pasó, me dijo, fueron estas galletitas, que están riquísimas, pero estas, si las como ahora, después las voy a tener para el mate. Y bueno, la gente que ha pasado, ha colaborado, porque me dijeron que algunos, que es muy raro ver a alguien, y en este momento pidiendo trabajo. Así que, lo único que espero, puedo juntar esa plata e irme a trabajar, nada más. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por brindarnos su voz. Sabemos que esto no debe ser para nada fácil. ¿Cómo le puedo decir? Reconocemos su valentía de poder estar en este lugar y esperemos, bueno, que la gente se solidarice con usted para poder acercarle alimentos. Y bueno, él está pidiendo trabajo. Él no está pidiendo que le regale nada, simplemente si alguien le puede acercar abrigo o alimento, porque, bueno, está parando en la terminal, no tiene dónde dormir, lo puede hacer. Él va a estar acá, en Rafael Cortés y Avenida Mitre. Está a mitad de cuadra, sentado, tiene una urnita acá. Necesita plata para viajar. Así que, bueno, le acudimos a la gente solidaria. Sí, Sergio, dígame. Yo lo único que le pido a la gente, y se lo voy a decir directamente, así, el que me dé trabajo, el que me dé ropa, abrigo, el que me dé dinero, que lo haga de corazón. Si va a pensar dos veces, prefiero que no, cosas obligadas, no acepto nada. Es lo único que quiero, por eso el cartel mismo, si la gente lo ve, lo puede ver. Dice que si dan cosas, que tanto trabajo, como la colaboración, que sea de corazón. Yo, por obligación, no acepto nada. Así es porque ya tuve un malentendido con respecto a una colaboración. Bueno, Sergio, esperemos que la gente siempre queda acá en Villa Mercedes, es muy de corazón. El cartelito dice, me ofrezco para trabajar de ayudante de albañil, carga y descarga, limpieza de terreno, sereno, lo que usted pueda brindarme para poder salir de esta mala situación. Si no me puede ayudar con trabajo y quiere colaborar, hágalo de corazón. Si ama a Dios, debe amar a su prójimo. Primera de Juan 420-21. Agradezco su ayuda y muchas bendiciones para usted y para su familia. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y le deseamos desde FM Latina muchísima suerte y que consiga y vamos a ver si podemos ayudarle también con lo que podamos, lo vamos a ayudar. Bueno, le agradezco a usted por la preocupación, por tomarse el tiempo y bueno, acá estamos. Si alguien viene, ve el bolso y la caja y no estoy, que espere, porque tengo que poner el cartelito, fui al baño. Pero hasta las 8 seguro me van a encontrar acá. Muchísimas gracias, Sergio. Que tengan un lindo día y esperemos que se cumplen todos sus anhelos. A ustedes y bueno, buen fin de semana para todos y el que ayude, bueno, más que agradecido. Después el día de mañana voy a venir y voy a comprar una zapa toda a Villa Mercedes. Así que así sea. Gracias, a ustedes también. Bueno, le sacamos una sonrisa a Sergio, que está sentadito acá desde las 11 de la mañana. Usted tal vez está en su casa tomando de un café, tomándose un mate, acérquese por acá. Él no está pidiendo limosna, pero todos aquellos que quieran ayudarlo lo pueden hacer tranquilamente. Esperemos desde Desarrollo Social le den alguna respuesta. Está acá cerquita, nada más acá al frente. Él ha ido, no le han dado ninguna respuesta. Esperemos que lo ayude la audiencia. Está acá hasta la hora 20. Va a estar acá hasta la hora 20. Aquellos que se quieran acercar con calzado, ropa XL, dijo él también, lo pueden hacer. Nosotros le damos las gracias a toda la gente de FM Latina, que siempre está conectada del otro lado, para que se pueda solidarizar con Sergio. Sabemos que estamos viviendo situaciones que no son fáciles. Así que acudimos a la solidaridad de todos ustedes. Gracias por estar y por, como siempre, disponibles para todos nosotros. Hasta pronto, Sergio. Nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, igualmente.